¡Mamita! ¡Soy el marido en mi vida! ¡Mamita! ¡Con sentimiento no más! ¡A la mamá! ¡A que sufras mi amor! ¡A la mamá! 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 ¡ ¿Qué pasa con la fama? María, no puedo olvidarte y mi corazón de noche y de día sufre por ti María, te necesito y sería bonito tenerte siempre cerca de mí María, nunca en mi vida yo me moriría si no pudiera volverte a ver María, si tú lo quisieras estaría dispuesto a vivir contigo y por venir María, si tú lo quisieras a salir del baile te llevaría y te haría feliz Con una noche no me conformo siento nostalgia de tu pasión Cuando te marchas te extraño mucho y se destroza mi corazón María querida dame tu amor María querida dame tu amor María querida dame tu amor